En la edición número 52 de la Asamblea General de la OEA, que se celebrará en Lima, algunas autoridades de la región tuvieron un encuentro con el presidente de la República, Pedro Castillo. Uno de ellos fue el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien contó que el jefe de Estado le expresó su deseo de trabajar con todas las instituciones del Estado por el desarrollo del país. Señor presidente, ha sido muy claro respecto a trabajar juntos en Perú, espacios de diálogo, de diálogo interinstitucional, de diálogo con la sociedad civil, de diálogo con el sector empresarial, de diálogo que construya mejores condiciones de identidad colectiva en el país, que construya mejores condiciones de producción en el país, mejores condiciones de igualdad para la gente. Almagro fue enfático en señalar que el desarrollo del Perú solo será posible si se respeta el sistema democrático y se consigue estabilidad política. Obviamente todo esto requiere la estabilidad del sistema democrático y eso requiere también diálogo, diálogo entre las instituciones, diálogo entre los poderes del Estado, la mejor coordinación, el mejor trabajo conjunto, que es algo que definitivamente los peruanos quieren, los peruanos necesitan. Además, saludó que este evento internacional se realice en Lima. Según dijo, Latinoamérica necesita crear mejores condiciones para todos sus habitantes. El hemisferio necesita mejores condiciones de equidad, mejores condiciones de igualdad, y esas condiciones solamente se pueden lograr a través de la creación de riqueza, de la mejor distribución de la riqueza, de las condiciones de igualdad que genera esa distribución, pero también de las condiciones de igualdad que generan el acceso a derechos. Luis Almagro y el presidente Pedro Castillo se reunieron por casi una hora en Palacio de Gobierno, Luego, el secretario general de la OEA tuvo un breve paso por el Congreso y mañana estará presente en la inauguración de la Asamblea General en Lima, que se desarrollará desde mañana hasta el viernes 7 de octubre.